Hoy toda la gente póngase muy agusado Ya en el sol se encuduye se pica de volada En el sol del dengue y el hijo de chichín Póngase agusado porque ya está aquí Sangudito loco, sangudito loco Aguas que te pica, sangudito loco Sangudito loco, sangudito loco Aguas que te pica, sangudito loco Eso, rumpurero, acabatelo Que se oiga ese tololoche Hoy toda la gente póngase muy agusado Ya en el sol se encuduye se pica de volada En el sol del dengue y el hijo de chichín Póngase agusado porque ya está aquí Sangudito loco, sangudito loco Aguas que te pica, sangudito loco Sangudito loco, sangudito loco Aguas que te pica, sangudito loco Oh no Oh no Hey Hoy toda la gente póngase muy agusado Ya en el sol se encuduye se pica de volada En el santo de dengue y el hijo de chichín Póngase a gozado porque ya está aquí Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te picas, sacudito loco Sacudito loco, sacudito loco Aguas que te picas, sacudito loco Nuevamente, el venado azul y soy mali ¡Gracias!